Nos encontramos en Spring World No sé qué killer sea, va a estar bien Ahí tenemos un compañero Hola amigo, vamos Aunque aparezco por aquí un Myers Me cago en todo Sí, yo dudo que sea un Myers Pero mire, ¿y cómo que sí fuera? Listo, es de tres Y me andaba el espacio a mí todavía Porque si viene el asesino no quiero que entre Que me vea mi primera Sabes que entra por esa puerta y chévere Uy, ruinas Ya iba a gastar mi caja de herramientas Por las puras Igual, estando entre tres Y con ruinas va a ser bien difícil Que se baje todo el motor Qué normal Vamos, vamos, vamos Acábelo Ay, ya está ahí No, no, no Uy, con el bodyblock de los cojones Hay una linterna Vamos, 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 vamos Lo carga, lo carga, lo carga Me cago en todo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, Dios Que se va a venir No te pares Necesito mi caja Más que no tengo autocuración aquí ¿Sabes que aquí lo saquen mis compañeros? Yo me voy a hacer otro puto motor Voy a buscar el totem, mira Venga, buscamos el totem Eso es mejor ayuda ¿Sabes que yo creo que tal vez el totem no está ahí Donde lo ha colgado? Mayormente esa estrategia usan para Para cambiar su totem, ¿no? Sí, pero ya luego regreso por ahí Es un pinche trampero Así que no quiero exponerme Las trampitas por el piso Que voy a buscar el totem por otra zona Bueno, acá hay uno Igual no es el totem de la ruina Pero Totem es totem Un punto siquiera Bueno, son 600 puntos creo Por purificar totems Totems normales Los de ruina son 500 500 que digo mil Igual voy a avanzar con esto Aunque venga el puto trampero aquí Me voy a cagar Pero muy bien Está listo Hay que haga ruidito A ver si el trampero viene No voy a saltar por esa ventana Porque a veces ahí Están las malditas trampas Mayormente los totems Que yo siempre me he topado Están en esas esquinas Ahí está Cúrame, cúrame Listo, ya Alguien purificó el totem Estaba en un segundo piso, eh No estaba en el primero Ningún sótano Venga, vamos a hacer esto Vale, vete sola Yo hago mi motor aquí Aprovechamos que está distraído Con el Trampero Uy, coño Que sí lo ha cogido Espero que no tenga Baroco de Chile Porque sí estoy medio lejos Listo, avanzamos aquí Sin caja Si acaso Vaya a venir el trampero Boté a mi motor Y la caja Luso Pues Le fue a dónde Le fue al tacho Ves que ahí viene Regrésate Lo acaban de sacar A tu Colgado A tu víctima Bien, bien, bien Se regresó A ver si podemos usar la caja Ya que ya está seguro Dices que lo acabamos más rápido El motor aún más seguro Ahora sí Para ahorrar Mira qué hora viene Es negra Vamos, otro motor Venga, volando Bueno, acaban de tumbar Al mismo Ese ya muere Uy, voy a acercarme Por si acaso Tenga barbacoa y chile Creo que sí tiene Porque Estaba cerca A mí Ah, no, es otro Igual Vamos a empezar este Sin cajita Sin cajita No lo veo adelante Ahí está Es sin cajita Era el uso Sáquenlo Carajo Ay, no Ya me alcanza Ya me alcanza Otro palé Otro palé Coño ¿Dónde hay palés? Cago en todo Pero aquí no hay palés No, 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 no ¿Dónde hay otro palé? Palé de los cojones ¿Dónde estás? Trampa Lo que veo el trampero No puedes estar mirando Tanto al killer Porque las trampas Están en el piso Vale, la idea era Entrar directo ahí Al garaje No tanto Venir por aquí A dar una vuelta olímpica Sí, pero la trampa Se la está metiendo En el mismo sitio No tanto por mí Sino por los demás Lo sáquenme volando Que está pateando Un palé Va a patear Y va a regresar Vea, ya Sáquenme Saca cuando está viniendo Me cago en todo Pinche negra Estaba lejos Del killer Pero ahorita Ya que está ese Con trampa Sácame Pero ya Cúrame, cúrame, cúrame Ya no, ya Vete a la miércoles Ven, sígueme Aquí, aquí, aquí Venga, ya Me incapaz Y viene Mira, si me terminas De curar Hacemos el paseíto Otra vez Pero hazme caso Te va a salir Listo, ahí está Quiero que se vaya Hacemos un poco De bodyblock Lo va a patear Al motor, creo Vale, avanzamos Este motor Por mientras Viene Viene, viene, viene Mi carajo Cómica Pero tengo que Trampar en todo Mira, una roca Por ahí no Otro palé Necesito un palé Acá hay uno Otra trampa De miércoles Serio, odio A los tramperos Bueno, siquiera Ya tenemos Otro motor Vamos a esperar Que alguien me saque De hecho Que me van a sacar A menos que se ponga A campear tanto Ya creo que viene Sí El fondo Sigue el fondo Acá está agachado Maldita sea Ay, que uno de todos Es muy lento Está acá cuando el killer Está regresando Recién Apurame, pero ya Volando Bueno, acá abajo Estaría bien Apurame, joder Voy a bajar por aquí De lleno Voy a bajar por acá Creo que hay al frente Ya, ya, ya Pero sigue, pues Pero quiere que la siga Pero no, no No avanza Por aquí hay que tener Cuidado Aquí no hay motores Aquí tampoco Peor Ya está hecho Ya dejó de seguirme No fastidies No Vamos, vamos, vamos Diego, ese palé No, 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 no Ahí nos vemos Pinche palé Pinche palé Me cago en todo ¿Dónde hay palé? Ay, Dios No, no, no Era acá mismo hacerlo Mira, yo iba a caer de nuevo Mira, yo iba a caer de nuevo en ese palé Pero bueno, adiós Hasta aquí el primer video De Dead by Daylight Luego de haber presentado a Kate Denso Todavía no tengo autocuración Pero ya tengo las cuatro habilidades Y eso es algo Así que pronto voy a tener autocuración Y ya volvemos a poder jugar mejor Porque ahorita Pues esperar que nos curen otros Un poco jodido Y bueno, esta habilidad de ver los palés Me encanta, en serio Creo que voy a Por eso estoy jugando bastante con Kate Denso Porque quiero liberar esas habilidades Para todos No, si me voy a usar con mi Personaje nivel 50 infinito Puedes usar todas las habilidades ¿No? Ok, este con Mech Thomas lo tengo al 50 infinito Todos los prestigios Entonces pues Ahí puedo desbloquear cualquier habilidad Y jugar siempre Sin temor de que algún día Tenga que reiniciarlo ¿No? Así que quiero desbloquear Para poder usar con mi Pues este Mech Thomas Luego de aquí sigue En prestigio Pues la Fechmin Pero primero terminando pues Todas las habilidades bloqueables De Kate Denso Así hacer todo el prestigio El primer prestigio Y pues Ya poder jugar luego Con Fechmin Fechmin también me gusta bastante Porque es este No sé, parece que corre más rápido Siempre cuando juego con Fechmin Me es más fácil Pasearlo al killer ¿No? Y hago infinitos y todo Y no sé Con estos personajes Me da un poquito de miedo Y pues Creo que más que todo Es el miedo Pero bueno Pues yo no les quito más tiempo Si no les haya gustado No olviden dejar su like Compartir Y si te gusta todo el canal Suscríbete Así que chicos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!